Es seguro que no hay trato, no existen negociaciones. Eres tú solito el que elige, tomas el buen camino. O el malo, si a mí hoy tú puedes elegir, dicen que existe el infierno. Dicen que existe la gloria y tú serás el que escoja. Los dos lugares están esperando y tu camino ya sabes, lo haces andando. Hay quienes prefieren reencarnar, otros prefieren quedarse y disfrutar. Y es seguro que no hay trato, no existen negociaciones. Eres tú solito el que elige, tomas el buen camino. O el malo, eres tú solito el que elige, tomas el buen camino. O el malo. Ojalá el día que te toques un vas, pero puede también que bajes. Todo dependerá de ti y tú qué hacer. Nadie más que tú te podrá defender. Entre tantos solo te queda vivir, disfrutar de esa vida que te eligió. Amar a aquellos que te eligieron. Más allá del futuro no existe otro sendero. Y es seguro que no hay trato, no existen negociaciones. Eres tú solito el que elige, tomas el buen camino. O el malo. No.